No tiene nombre esto A tope La tierra negrita Buenísima Hugo Una llavecita por aquí Unas llaves Allen por allá El historieto de los culos Voy a parcar las bicis ¿Qué pasa señor? Ya estamos aquí Mira, graba el jefe El gran jefe indio Al maestro de esto Aquí dándole a tope Vamos a ver Esas creaciones Mañana día y noche Este hombre Y Huguito nos acompaña aquí Qué grande Aquí hoy está lo más selecto Mira quien se unió a la fiesta El gran Nico Quiero que rire Esperamos nosotros por esto Vamos Dale Vamos 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 al clavículas Una de las bajadas míticas De este Bike Center Bipart Mira, mira Qué cortadito Cómo le mete Ahí tenemos a Hugo Con su bici eléctrica De 25 kilos Ole Qué buena Qué buena Trece años de edad Y ahí le tienes Y ahí le tienes Cómo le mete Para mover una eléctrica Un niño de 13 años Increíble Qué buena La tierra negrita Ole Buenísima Hugo Muy buena Dale Ole Ole Por el eucalipto Ole Buenísima Muy buena Hugo Muy fino Muy fino Muy fino Ole Ahí lo tienes Trece añitos Toda la vida por delante Y yo qué viejo Ole Buenísima Hugo Buenísima Reventada Reventada Aquí resbala La zona de piedras Buenísima 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 Chavales Buenísima Muy bien Hugo Buenísima Buenísima Como se nota Que ha impartido Clases en Ride Galicia MTV Con el gran rober Como el hoc Bien ¿no? Sí Juli Lo que hay aquí Todo marcadito El clavículas El clavículas Así de fácil Así de fácil Y si pinchas O se te afloja Algún tornillo Que a nosotros Se nos afloja Unos cuatro Pues tienes Una llavecita Por aquí Unas llaves Allen Por allá Y También Puedes Si quieres Hacer pierna Hostia Y inflar las piedras Del monte Si te parecen pequeñas ¿No? Y el peralte Y el peralte Lo levanta Como los peraltes así Como las zapatillas De Nike Air Efectivamente Y Huguito por ejemplo Es donde entrena Es donde entrena Aquí hace un poco de gemelo Y se pone como un toraken Y se pone como un toraken Efectivamente Vamos a verlo Y el gran Marcelo El grande Qué bueno Pobre Como lo empata Primero con el alumno Y ahora con el profe Yuuu Cómo le va Cómo va el profe Cortadito guapo De las mejores de la banda Olé Olé Woohoo Olé Yuuu Olé Olé Woohoo Buenísimas curvas enlazadas El profe Robert Sí señor Salto alternativa Todo bien marcado Aquí Mercenario Zona negra Sin alternativa Doble rombo O sea Más claro Imposible Nico Carrera Con flow Lo tengo capado Para que vaya A dos puntos menos Escaloncito Esquivando piedras Por los aires Está el jefe Aquí El nuevo salto Olé 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 Yeah Cool ¡Oh, s***! ¡Oh, sabio, no hay nada! ¡Ale! ¡Ole! ¡Gempa! ¡Malas! ¡La ama Supercross! ¡Mira lo loco! ¡Que brutal! Con los radios locos Encima ha sido la mejor de todas de salpicón Salpicón de Blackland ¡Que brutal! ¡Ocamiño público! ¡Cuidado! Importante a partir de aquí despacito para llevarse bien con los vecinos y que nos dejen hacer más cosas Sí, pero aquí tenemos todo No me has escuchado, mira como salen las cíes ¡Hostias! ¡Las cíes! Con todo el serrín Le ponen serrín ¡Y tú! ¡Buenísimo! ¡Qué! ¡Joder! ¡Qué tíos! ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡Ahí está el pozo! ¡El pozo de los saltos! ¡Está ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena bola! ¡Buena, Nico! ¡Buena, buena, buena! ¡Buah! ¡Buah! ¡Buenísimo! 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 ¡Somos Beat! ¡Gracias al Bari! ¡Sí, señor! ¡Mesa! ¡La mesa redonda aquí! ¡Buah! ¡Mira, mira qué final de fiesta! ¡Aquí vamos a estar regalados, eh, tatita! ¡Gala por unas cervezas! ¡La tortillita de patata que nos han aventajado! ¡Majari Krishnas! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Vamos, Bari! ¡Por estos senderos! ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde te ponen esto? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El momento ha llegado! ¡Bari, tío! ¡Ojo! ¡A tope, tío! ¡A tope! ¡Tú qué locura es esta, hermano! ¡Mira, se ve hasta borroso aquí y todo! ¡Esto! ¡Tenéis la aurora del cielo ahí! ¡No tiene nombre esto! ¡Sí! ¡Se llama vida! ¡Y buena vida, brother! ¡The TV Wonder! ¡Brutal! ¡A tope! ¡A tope! ¡Sí! ¿Comprado o no? ¡A tope de Power! ¡A tope de Power! ¡Ja, a aウี่io! ¡Adópe de Power! ¡Mr.內 deump heavenly!